¿Qué es lo que vamos a hacer en tiempo prudente? La oportunidad o el riesgo de importar casos nuevos y eso se pueda multiplicar. Así que ese es el tema de la prudencia. Sin embargo, la economía es muy importante. La aviación, pues viene mucho turismo, viene viajes corporativos y es importante que la tengamos activa. Y es la razón que vamos a empezar. Ahorita se con la nota para el primero de septiembre. Quiero ser enfático en que esa fecha es una fecha tentativa. Una tentativa, no es una fecha confirmada. Sin embargo, todos nuestros esfuerzos van a ir para que podamos aperturar cuanto antes posible. Se han programado a través del MINEX muchos vuelos de rescate, que así le llamamos rescate humanitario. Muchos de ellos han sido realmente una forma de trabajar en conjunto con otras embajadas. Por ejemplo, de Perú vinieron a traer unos peruanos, pero entonces MINEX hizo las gestiones para que en ese avión que iba a venir vacío a traer los pasajeros peruanos, ellos pudiesen traer guatemaltecos. Que han traído de Sudamérica, de Centroamérica, también de Europa. Ahorita a mediados de mes está por venir también, o perdón, a finales de mes está por venir un avión de Europa también, donde trae, va a traer pues oportunidad guatemaltecos. Había posibilidad de uno que viene de Europa, que venía a mediados de mes, pero aún está en análisis, si se va a poder traer guatemaltecos o no. Pero a su pregunta, la mayoría de pasajeros guatemaltecos que están esperando un retorno definitivamente están en Estados Unidos.